No, Filó. Atrás de ella no iré nunca más. Yo no me rebajo a correr atrás de una mujer. Tiene mucha razón. Si yo debo ir atrás de una persona, iré atrás de mi hijo. ¿Qué es la única cosa que me importa ahora? Lo puedo imaginar. Oye, Filó, hasta estuve pensando en eso y no sé si vale la pena. Ella dijo que no quiere que el niño se críe como yo. Un peón. En el lomo de un caballo. Pero en verdad lo que no quiere. Es que el niño sea un ignorante. Como su padre. Usted no es ignorante. Si no, habría ido atrás de ella y de ese señor. ¿Y qué iba a ganar con eso, Filó? Tú misma me recordaste que es la madre de mi hijo, ¿no? ¿Cómo podría explicárselo más tarde a él si por casualidad perdiera la cabeza y cometiera una locura? Como ella misma dijo en la carta. Es mejor esperar a que pase la rabia. Para después poder conversar. Dios lo está iluminando. Vete, Filó. Ahora hazme el favor de dejarme aquí en mi rincón. Porque quiero estar solo un momento. Sí, señor. Y ahora él se queda ya sentado todo el día pensando, pensando. Y no mueve un dedo. Si fuese yo, ya habría ido tras los dos hace tiempo. Y ese sujeto no se hubiera escapado vivo de ninguna manera. ¿Cómo es posible? Él vino a buscar a la mujer dentro de la casa de ella. Eso digo yo. Y no hará nada, hombre. Ah, si fuera conmigo, yo mataría a los dos. También puede ser que él esté imaginando el modo de hacer las cosas. Puede ser. Puede ser. Porque yo no creo que se quede con esa vergüenza por el resto de su vida. Sí. Tienes razón. Recuerdo cómo era él. Valiente de este muchacho. ¿Y entonces? Ya estás listo. Tu tía te bañó y también te cambió la ropita. Ahora estoy bonito. Estoy oloroso. Temo que su padre venga tras él, Irma. Y si viene, Madeleine, ¿qué vas a hacer? No sé. Papá dijo que era mejor dejar todo en las manos del abogado. José Leoncio tendrá que tratar con él de sus derechos. Pero es el padre, Madeleine. Lo sé, Irma. Pero él siempre estuvo más preocupado por sus becerros. ¿No te parece que estás siendo demasiado injusta con José Leoncio? Lo dices porque no viviste allá como yo. Sola en el medio de aquel campo, mientras él andaba como un gitano de arriba para abajo con los becerros. Irma, a él le gusta su vida de peón. Lo demás poco le importaba. ¿Por qué crees que me cansé de todo? No. No estoy siendo injusta con él, Irma. No se llevará a mi hijo de aquí de ninguna forma. Cualquier juez del mundo me dará la razón. Ojalá. Ojalá, Madeleine. Porque tu tía tampoco quiere quedarse más sin este bebé, ¿no? ¿Verdad? Es lindo. Ay. Bien. No será tan fácil, Mariana, si acudimos a la justicia. Hablé detenidamente con el abogado. Le expliqué todo lo que ocurrió. Madeleine puede ser acusada de haber abandonado el hogar y huir con otro hombre. Madeleine no huyó con Gustavo. Ella está viviendo en nuestra casa. Viajaron juntos. Él fue a buscarla. José Leóncio lo puede probar. Sus peones y aquella filó pueden declarar a su favor o inventar historias. ¿Qué van a inventar? Madeleine no le fue infiel al marido. Nosotros sabemos eso. ¿Y el juez? ¿En quién va a creer? Pueden acusarla de abandono de hogar y de infidelidad. En ese caso... Pueden acusaránse a la cruz. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, esto te calmará un poco Irma, él no puede saber que su hijo está aquí No, él no sabe nada, mamá Tan pronto como José Leóncio entró al despacho de papá, él me echó afuera No pude ni abrir la boca Y José Leóncio, ¿cómo está? Ah, el pobre parecía destrozado No sé, no sé Mamá, yo le temo mucho a José Leóncio Calma, hija, calma, él no va a hacerte nada Y menos aquí en nuestra casa Dios mío, Gustavo Mamá, él dijo que vendría a buscarme para ir a cenar Por el amor de Dios Irma, llámalo y dile que no venga por nada del mundo Claro, claro, ya voy Mamá, usted no conoce a mi esposo Yo no quiero que mi hijo sea ningún doctor Yo quiero que aprenda a lidiar con las mismas cosas que yo lidio Para que algún día él pueda ocuparse de lo que yo voy a dejarle, ¿no es cierto? Y para que pueda ocuparse de lo que vas a dejarle, ¿es necesario que sea ignorante? Aquí puede tener todo, José Leóncio Cuando tenga edad irá a las mejores escuelas Si un día que Dios me libre se enferma, tendrá a los mejores médicos Dime algo, José Leóncio Allá en la hacienda, en el Pantanal, en tu hacienda ¿Qué harías si tu hijo tuviera una infección grave y corriera peligro de muerte? ¿Esas cosas suceden o no? Si lo ataca una serpiente venenosa en el campo ¿Qué harías tú? Me contaste que tu padre se perdió en la selva y que nunca más supiste de él Imagínate si eso ocurre con tu hijo Escuche, señor Antero, aquí él puede morir debajo de un automóvil Y haya comido por una anaconda Pero yo le voy a enseñar a luchar con ellas y con las fieras, señor Antero ¿Y va a aprender a leer y a escribir a la luz de una hoguera? Piensa un poco, José Leóncio Hoy en día eres considerado un hombre rico Te ganas la vida llevando el ganado de un lado para otro La vida es fácil para ti No, no es nada fácil Pero así me gusta Sí, y pasaste por todo eso Para hacer que tu hijo pase por los mismos sacrificios Para hacer un peón bruto ¿De qué valió toda tu lucha? Oiga, señor Antero Yo no entiendo muy bien a dónde quiere llegar usted con todas esas palabras Tu hijo es mi nieto, nunca olvides eso Como abuelo también tengo mis derechos Y yo tengo los míos De padre y de esposo traicionado Y si vamos a conversar en esos términos se lo voy a avisar Solo hay un modo de que me vaya de aquí Y deje vivos a su hija y aquel sujeto que fue a buscarla a mi casa Para aceptar esa vergüenza de brazos cruzados Tengo que llevarme a mi hijo de aquí ¿Y en caso contrario? En caso contrario voy a hacer la locura que todo el mundo espera que un hombre haga en estos casos Yo voy a limpiar mi honor Y estoy viendo que aquí también están mintiéndome Ay Dios mío Conozco ese llanto a distancia Espera José Leóncio, espera José Leóncio Él vino a llevarse a su hijo Pero no... Son como veien serpentes Los ríos que tronçan El corazón del Brasil Levando el agua de la vida Desde el fondo de la tierra El corazón del Brasil Gente que entiende Y que habla la lengua De las bandas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando me besas, cuando me abrazas, cuando me posees de esa manera, como hiciste hace poco, en ese momento lo olvido todo. ¡Hija, es Lilo! Sí, es Lilo, mamá. Hablando de eso, ¿cómo está el rey del ganado? ¿Y cómo permitió él que viniera sola? Papá, vine con Gustavo. ¿Lo conoces, abuelita? Después te lo explicaré todo mejor, ¿sí? Mira, se está riendo. ¿De qué habla? Es un angelito de vida. Paso, necesito. Patrón, tenemos otras novedades. ¿Cuáles novedades? En el viaje de la Chalana, donde vino aquel Gustavo, Gustavo, aquel, el sujeto que se llevó a doña, a su mujer de aquí. ¿Qué ocurre con eso? Muy bien. En ese viaje, llegaron dos sujetos, buscando a un Gil. Gil, el esposo de María, aquella pareja que llegó y que se ocupó de aquellas tierras. Yo los dejé, Tian, los dejé. Sí, yo sé. Bueno, esos sujetos llegaron y alquilaron una canoa. Alquilaron una canoa y el vaquiano que les alquiló la canoa, dijo que la canoa no volvía y no volvía. Y entonces él tomó otra canoa y fue a buscarlas. Habla ya, Tian. Sí. Bueno, en fin, el vaquiano fue por el río y no encontró a nadie, solo la canoa vacía. Y la canoa estaba cerca de la casa de Gil, ¿no? Entonces fue allá, él fue allá y... dijo que los sujetos estuvieron allá buscando a... a... a Gil. Oye, resume ya esa historia, Tian, porque yo... bueno... Bueno, solo sé que los dos sujetos, uno desapareció en el río de noche y el otro mató a Gil. Lo mató José Leoncio, mató a Gil y después María lo mató a él. ¿Cómo dijiste, hombre? Los dos sujetos vinieron desde Paraná, atrás de Gil, por una venganza. ¿Quién te dijo eso, Tian? Fue María, ella lo dijo y nos recibió con el arma en la mano. Fui allá a su casa con el vaquiano. ¿Así que fuiste allá? Sí. Claro que sí fui. Fui allá y nos recibió con el arma en la mano y ahí... parecía un jaguar bravo. Nos puso a correr, dijo que no quería hablar con nosotros, que teníamos que llevarnos aquella canoa de cerca de su casa, que esa canoa ya no le servía para nada a esos malvados. Y que uno de los dos sujetos ya había muerto, un anaconda se lo comió y al otro ella lo mató después de que mató a su esposo. ¿Y los cuerpos, Tian? ¿Qué hizo con los cuerpos? Los cuerpos... bueno, con los cuerpos hizo esto. El cuerpo de su esposo, ella misma lo enterró muy bien enterrado. Hasta le puso una cruz encima, la vi. Era un entierro muy bonito. El otro, la anaconda se lo comió, entonces ya no hay cuerpo. Y el otro, ella misma, María lo echó al río para que las pirañas acabaran con él. Eso quiere decir que está sola con la hija, hombre. Sí, está sola. Está sola con la niña. Y no se recibió con la niña en los brazos y el arma en la mano. Estaba más furiosa que un jaguar. María Marroa. Dice que no la sacarán nunca de allá, de ningún modo. Nada de lo que estás diciendo tiene sentido, Madeleine. Pero, papá... Yo no apruebo tu actitud. Pero... Al contrario, la recrimí. Pero, papá... Recuerdo perfectamente, en este mismo despacho, cuando me dijiste que al encontrar al hombre de tu vida, lo traerías a esta casa de la mano. Lo dije. Sí, trajiste a José Leoncio de la mano, después de haber dormido con él. Es verdad. Y ahora vienes con su hijo para acá, diciéndome que el peón ya no sirve. Pero también es mi hijo, papá. Es de ustedes dos. Sí, pero su padre es un cerdo. Huele a bosta de barro. Pero es el olor de su trabajo, ¿no? No es por eso, papá. Ya no soportaba vivir en aquella soledad. Escogiste al hombre equivocado, hija. Sí, así es. Pero, papá, ahora me debe ayudar. Protéjame, papá. Por el amor de Dios, protéjame. ¿Pero a qué le temes tanto, hija mía? Papá, él va a venir detrás de mí. Usted no sabe de lo que es capaz. No tiene idea. ¿De qué, hija? Papá, si viene atrás de mí, será para matarme. Para limpiar su honor. Ay, papá, protéjame. Por el amor de Dios. No es lindo, mamá. Mi única preocupación es que su padre pase la vida tras él. Sí, Madeleine se portó como una loca. Ella tiene sus razones, Irma. Sí, pero no he podido entender las razones de Madeleine, ¿no? Está confundida. Ni ella lo entiende. Ah, lindo. Tal vez aún puedas volver allá a conversar con él. No, papá. Pero él me parece una persona tan buena, Madeleine. Él es una buena persona, papá. Yo no estoy negándolo. Muy por el contrario. Él es cariñoso. Es gentil. Él es un apasionado por su hijo, papá. Él ama mucho a su hijo. Pero de todos modos, para que usted entienda bien lo que le quiero decir. Él tomó a su hijo recién nacido. Montó en el lomo de un caballo y salió desbocado por los pasos de la hacienda. Como poseído. Solo para quitarle el miedo al niño desde pequeño. Yo había acabado de dar a luz, papá. ¿Acaso usted no puede entenderlo? Bien. Ciertamente eso fue una pequeña locura de su parte. ¿Se ha imaginado? ¿A un niño que acaba de nacer, a un endeble encima del lomo de un caballo? En ese punto yo no quiero discutir contigo, Madeleine. Entonces, papá, protéjame. Ayúdeme, porque él vendrá atrás de mí. Usted no conoce al rey del ganado. Él es un salvaje. Es capaz de lanzarse al agua, agarrar un caimán con las manos para impresionarme. Él hizo eso, papá. Y si yo dudara de su valor, se abrazaría una anaconda. No podría seguir casada con un hombre como ese, papá. ¿O sí? Tranquila, hija. Cuando él llegue, conversaremos. ¿Qué ocurre, Ófilo? ¿Qué ocurre, Ófilo? Ella no quiere a su esposo. Lo que siente por él no es amor. ¿Y cómo tú lo sabes? Lo deduje por las cosas que me ha escrito. Lo que existe entre ellos es una gran atracción física y nada más. No existe ninguna relación afectiva. El ganado va pasó lento, doña Madeleine. Y tienen que recorrer muchas leguas. ¡Yo sé, Filo! Yo sé. No esté tan angustiada. ¡Yo sé, Filo! Pero algún día, cuando regrese de una de esas jornadas, él... él no va a encontrarme en la casa esperándolo. Sentí algo de repente. Todo está tranquilo. No sé, no sé, no sé, Gil. No seas tan miedosa, María. Estoy sintiendo una cosa extraña. Será mejor que nos quedemos aquí. Está empezando a oscurecer. Hombre, te voy a decir que hicimos muy mal negocio al aceptar este trabajo. Dejé una carta donde le explico todo a José Leóncio. Y por favor, Filo, no te metas en este asunto. Mañana cuando venga la chalana estaré en ella. Yo y mi hijo. Y váyase. Pero deje al niño. ¿Para que sea criado junto a su hermano? ¿De qué estás hablando? De algo que siempre sospeché desde el primer día en que llegué aquí. Eso no es verdad. José Leóncio no solo te hizo el parto, Filo. Él te hizo el hijo también. Que busque a su hijo si quiere. Vamos a ver. Son como veias serpentes Dos rios que trançam O coração do Brasil Levando a água da vida Do fundo da terra O coração do Brasil Gente que entende E fala a língua Das plantas dos pechos Gente que sabe o caminho Das águas Das terras Do céu Velho mistério Guardado No seio Das plantas Sem fim Tesouro Perdido De nós Distante Do bem Do mal Filho Do pantanal Do mal No, no, no. No, no, no. ¿Qué pudo haberle ocurrido? ¿Cómo puede desaparecer un hombre de este modo? No, no, no. Si estás arrepentida, puedo pedir que regrese la chalana. No. ¿Aún hay tiempo? No. ¿Qué escribiste en la carta que le dejaste? Solo la verdad. Las cosas que estoy sintiendo. Pero estás sufriendo. Porque no sé qué va a suceder. ¿Él es violento? No. Nunca lo fue. Por lo menos conmigo nunca fue violento. ¿Crees que hay suficientes motivos, Madeleine, para irte así? Tengo uno que me basta, Gustavo. No nací para ser la mujer de un ganadero. Ni para tener un hijo que se ha criado como un animal. ¿Estás haciéndolo por ti o por tu hijo? Por los dos. Gracias. No, 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 no. Debe ser aquí. Tendré que hacer el trabajo yo solo. Señor Gil. No se asuste, señor. Soy hombre de paz. Entonces, bienvenido. ¿Hablo con el señor Gil? Sí. En persona. ¿Estás solo en casa? Solo. Esto es muy bonito, señor Gil. Es verdad. Es verdad. Estaba con un amigo anoche mismo. Tuvimos que dormir allí, en la orilla del río. Creo que estamos perdidos. Aquí quien... quien no conoce puede perderse. Sí, es muy fácil. Es mucha agua, ¿no? Sí, mucha, 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 mucha. Estaba durmiendo en la canoa. Cuando desperté... Ya no encontré al hombre. Quizás aparezca después. No, no sé. Me parece muy extraño. Sí. Es extraño. Extraño. Usted sabe que... No he perdido mi viaje por eso. Le llegó la hora, Gil. ¿Qué hace? Vine a arreglar unas cuentas. Ve un hombro en esto. Que usted dejó muerto allá en Paraná. No, no. No. Hasta la vista, señor Gil. No. ¡María! ¡María! Gil. Gil. Gil, querido. No, Gil. Por el amor de Dios, no me dejes, Gil. Te lo pido. No me dejes sola. No me dejes, por favor. Te lo estoy pidiendo, Gil. María. María. No me dejes. Eres una mujer valiente, María. No me dejes, Gil. Por favor, no me dejes. ¡Gil! ¡Gil! Yo nunca más voy a llorar en toda mi vida. Y nunca más voy a confiar en ningún maldito. ¡Gil! 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 Estrela natureza, precisamos de mais Te ter sempre por perto, na calma e santa paz Nos morros e nos campos, no sol e no sereno Zelando por florestas, cuidando os animais Mulher e mãe de todos, o que será de nós Se a força do inimigo calar a tua voz E sai dos passarinhos, dos mares e dos rios Dos vales preguiçosos, dos velhos pantanais Mulher e mãe de todos, o que será de nós Deus meu, está chegando Como se lo voy a contar Sim, eu vou Tú me gustas Tú también me gustas, María Me gustas mucho Ya llegué, Pilo ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están Madeleine y mi hijo? ¿No oyeron mi aviso de llegada? ¿Qué cara es esa, Pilo? ¿Qué está ocurriendo, mujer? Su familia se fue, patrón ¿Cómo dice? ¿Qué me estás diciendo, Pilo? Estoy diciendo Que doña Madeleine se marchó Y se llevó al niño ¿Cómo sucedió eso, Pilo? ¿Cuándo? Fue hoy en la mañana Partieron los tres en la chalana que trajo El amigo de ella ¿Qué? ¿Un amigo de ella? Sí, un tal Gustavo ¿Qué dices, Pilo? No entiendo ¿Cómo lo permitiste, Pilo? No pude hacer nada Ella dejó una carta Perdóname, José Leoncio Pero me voy de aquí Se acabó Se rompió el encanto Me siento como si hubiera despertado De un sueño agradable Y encarado la realidad De la vida que me quisiste dar Pero que no era la vida Que yo anhelaba No nacimos el uno para el otro Como llegué a pensar al principio En verdad Somos como el agua y el aceite Que no se mezclan Es la única imagen Que me viene a la mente ahora Para decirte que es imposible Que sigamos juntos No me malinterpretes Al contrario Todo fue bueno Mientras duró También reconozco Que yo fui la mayor culpable De todo lo que ocurrió Desde el primer momento Me llevo a nuestro hijo Porque sé que me necesita Más a mí que a ti Y porque no quiero Que crezca como su padre En el lomo de un caballo Si eres civilizado Para comprender Y aceptar mi actitud Podrás ver a nuestro juve Cada vez que quieras En la casa de mis padres En Río de Janeiro En caso contrario Discutiremos este asunto En la justicia Lo que no sería bueno Para ninguno de los dos Te lo pido Dejemos pasar algún tiempo Hasta que nos acostumbremos A la idea de esta separación Para entonces Sentarnos juntos de nuevo Y discutir los términos Del divorcio Pero desde ya te lo digo No quiero nada tuyo Solo mi libertad Esperando tu comprensión Madeline ¿A qué hora salieron Filo? Muy temprano Deben estar llegando A la ciudad Bueno Ya es muy tarde Para alcanzarlos Así es mejor Tendré más tiempo Para preparar Lo que tengo que hacer ¿Y qué va a hacer El patrón? ¿Ah? ¿Y qué hace un hombre Tian Con una mujer Que le destrozó su vida Y con un sujeto Que tuvo el tupede De venir a buscarla Aquí adentro A su propia casa ¿Matará la madre De su hijo? ¿Más? ¿Más?